A partir de este jueves se podrá iniciar el proceso para pedir el segundo retiro del 10% de los fondos previsionales, al que podrán acceder más de 9 millones de afiliados al sistema. El pago debería comenzar a realizarse a partir del 17 de diciembre. Pero, ¿qué hay que tener en cuenta a la hora de pedir el monto del segundo retiro? ¿Qué pasa con una discusión también que fue bien intensa, la de los impuestos? Vamos a conversar sobre estos temas junto al abogado tributario y socio principal de Bustos Tax and Legal, el abogado Claudio Bustos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, Nicolás. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, gracias. A ver, estaría comenzando el jueves, recordando a quienes nos ven a esta hora, es el proceso de solicitud del retiro del 10%. Ahí hay 10 días donde ya se podría hacer el primer pago, el pago completo. Pero hubo una discusión relevante con respecto al tema de los impuestos. En el proyecto del gobierno del cual estamos hablando, que ahora es ley, cuando se ha publicado en el diario oficial, aplica inicialmente una norma general, pero finalmente hay una exención de un tramo de los impuestos. Recordemos un poquito cómo terminó esa historia. Claro, inicialmente el gobierno lo que había propuesto era que los retiros quedaran grabados con impuestos para todas las personas que hicieran uso de beneficio. Es decir, en la medida que la persona quedara en un tramo de global complementario, iba a estar grabada con impuestos. Te recuerdas que la oposición lo que quería en el fondo era que se grabara a personas sobre un cierto monto, en el fondo grabara a las personas de más ingresos, proponían que quedaran grabadas las personas con rentas superiores a 2 millones y medio mensuales. Y al final, bueno, en esta negociación, en esta conversación, se llegó a un consenso de que queden grabadas solamente las personas con una renta mensual de un millón y medio hacia arriba. Esas son las personas que al recibir este retiro, al hacer uso del beneficio, van a tener que hacer su declaración de impuesto global complementario en el año siguiente y van a tener que pagar algún impuesto dependiendo del tramo de global en el que queden, que básicamente está determinado en relación a las rentas que la persona tiene en el año. Hay una pregunta que muchas veces se hace. La renta líquida, ¿no? Porque está lo bruto y lo líquido, es importante eso, cambia bastante el escenario en que estamos comentando. Exactamente. Está determinado en base a la renta líquida de la persona en el año. Hay que recordar que cuando a uno le pagan, ¿no es cierto?, el sueldo, la remuneración mensual, las cotizaciones previsionales se descuentan de ese pago de remuneración para efectos de impuesto. Por lo tanto, la cotización previsional no ha tributado, ¿no es cierto?, no ha estado a efecto impuesto a pesar de que fue parte de nuestro sueldo. Es decir, estamos hablando de una renta. Para todos los efectos estamos hablando de una renta y por lo tanto la regla general tratándose de una renta es que esta renta esté a efecto de impuestos, que tributen. Lo que pasa es que dado toda la contingencia social en la que no hemos encontrado debido a la pandemia, ¿no es cierto?, se ha dado lugar, ¿no es cierto?, a esta posibilidad de beneficiar a las personas con una exención específica, ¿no es cierto?, referida a este tema, para que no se tributen. Pero no hay que perder de vista que estamos hablando siempre de una renta y una renta que por regla general debió haber quedado a efecto de impuestos. Hay que partir de esa base y que por lo tanto hoy día lo que tenemos es un beneficio que está sustentado, ¿no es cierto?, por la situación de crisis social y económica que estamos viviendo. Claro, un beneficio de exención tributaria, porque para quienes nos ven a esta hora uno se puede enredar un poco con el tema de los impuestos, las cotizaciones no tributan, lo que tributa es la jubilación, es decir, cuando el fondo provisional empieza a tener retiros, estoy hablando del sistema, esto por supuesto es casos excepcionales del retiro del 10%, entonces dentro de la norma general impositiva que existe en Chile, lo retirado constituye renta y por eso está afectado a un impuesto. Aquí obviamente hay tramos donde la discusión legislativa finalmente se exima una parte, que es la gran mayoría de los chilenos, y otra va a tener que pagar un impuesto progresivo dependiendo de la renta líquida. Exactamente, hay que recordar que nuestra ley, nuestra ley de impuestos, está basada sobre un principio general que consiste en grabar fundamentalmente el consumo y de alguna forma desgrabar o privilegiar el tratamiento tributario de aquellos dineros que se invierten y que se ahorran, por lo tanto como regla general para todas las personas, hay que saber que mientras más uno ahorra y mientras más invierte, probablemente mejor lo va a tratar la ley tributaria en términos de impuestos, pero cuando uno quiere consumir el dinero, que es el caso del retiro del 10%, ¿no es cierto?, y que es el caso también cuando uno jubila, que uno ya percibe ese dinero para efectos de consumo, de gasto, en ese minuto entonces se graba. Es por eso que esto está estructurado de esta manera y por lo tanto lo más razonable es que si yo voy a retirar el 10%, lo voy a consumir, lo voy a gastar, lo que indica toda la lógica es que debería estar afecto impuesto y en este caso no lo va a estar, ¿no es cierto?, debido a este beneficio. Claudio, hay un punto. El primer retiro del 10%, al igual que el segundo, tienen un plazo de un año. Recordar también a la gente que tiene un año para solicitar el retiro de estos fondos. Y en ese sentido, aquí juega también clave lo que es la operación renta, porque finalmente lo que estamos comentando, que ellos quienes tienen que pagar impuestos por el retiro del 10%, va a depender en qué año tributario lo hagan. Es decir, si lo sacan, por ejemplo, en diciembre, estarían pagando el impuesto en la operación renta 2021. Si lo sacan en marzo, por así decirlo, ya sería el próximo año. Eso también es un punto relevante. Es absolutamente relevante. De hecho, las personas que no se acogieron al primer beneficio, al primer retiro, todavía lo pueden hacer bajo esa ley, bajo el primer retiro, y por lo tanto esas personas, independientes de su renta, no van a tributar. Ese también es un punto importante. Dejar en claro que la ley específicamente establece que este segundo retiro no es incompatible con el primero. Por lo tanto, como para el primer retiro había un plazo de un año para hacer el retiro que todavía está vigente, aquellas personas que no lo hicieron bajo esa primera ley lo van a poder hacer sin tributar, independiente de su renta. En cambio, aquellos que sí hicieron un primer retiro y deciden hacerlo ahora bajo la segunda ley, esas personas, en la medida que tengan una renta del millón y medio mensual hacia arriba, van a tributar. El resto de las personas con rentas inferiores a ese monto no van a pagar impuestos, y que la verdad es la gran mayoría de las personas que puedan acogerse al beneficio. Hay que pensar que en Chile, más del 70% de la población tiene rentas inferiores a 500.000 pesos, y las personas que tienen rentas de un millón o más de un millón no llegan al 10, 13%. Por lo tanto, la gran mayoría de las personas que se acojan a este beneficio hoy día por segunda vez igualmente van a quedar exentas de impuestos. Hay un tema que quiero hacer un paréntesis que fue bien discutido en la Cámara Baja, también en la Cámara Alta a nivel legislativo, y que finalmente termina en tu expertise, Claudio, que es lo tributario. La progresividad tributaria. Los que ganan más, pagan más. Aquí, de hecho, se hablaba de una mirada, digamos, contrapuesta de las visiones políticas que se refieren a este punto en particular. Podríamos hablar de otros proyectos de ley, por ejemplo, de los impuestos súper ricos, pero ¿cómo viste tú, desde tu expertise, de lo que ustedes ven también ahí, lo que fue esta discusión con respecto al 10%, pero que uno veía iba a temas bastante más profundos del sistema impositivo chileno? Bueno, eso es algo que a veces se pierde de vista. A veces se olvida que en Chile tenemos un sistema de impuesto a la renta que es absolutamente progresivo. Es decir, en Chile, el que gana más, tributa más, paga más impuestos. Y eso se explica por una razón muy simple, porque nuestro impuesto que pagan las personas, que es el impuesto global complementario, es un impuesto que va por tramo, en forma progresiva, según el monto de renta que tiene la persona, lo que significa que mientras más renta yo percibo en el año, mayor va a ser mi tasa de global complementario, la cual puede llegar hasta un 40%, y por lo tanto tributo más. Eso es muy distinto a tener, por ejemplo, un impuesto de tasa fija, que para las personas naturales en Chile no existe. Aquí tenemos un impuesto progresivo. Por esa razón, creo que también quizá en el debate legislativo no se consideró establecer un impuesto de retención de tasas fijas sobre el 10%. Por ejemplo, haber dicho, van a quedar afectos a un 15% tasa fija, y que lo podría haber retenido la FP. Desde el punto de vista práctico, habría sido más simple, porque la FP retiene el impuesto, lo paga. Pero esa tasa fija de impuesto podría haber sido muy regresiva, dependiendo del nivel de renta que la persona tiene, porque no todas las personas tienen la misma capacidad económica para tributar un 15%. Por lo tanto, el global complementario es el impuesto que más se ajusta a esa realidad. Ese tipo de retención, para quienes nos ven a esta hora, es muy similar a cuando, por ejemplo, uno emite boletas de honorarios, ¿no? Exactamente. Que al final, esa retención de la boleta de honorario es un pago provisorio de impuesto, pero no es el definitivo. A ti te retienes, ¿no es cierto?, el 10% o el 10% de infracción, como es hoy día, y después en abril, cuando tú haces tu declaración de impuesto, tú tienes que recalcular el impuesto. Y si te da un saldo a favor, es decir, pagaste más impuesto durante el año del que te correspondía, te lo devuelven. Y si te queda una diferencia a pagar, lo tienes que tú pagar. Pero no es que la retención sea el impuesto definitivo, es un mecanismo provisorio de pago de impuesto. Aquí a lo mejor podría haberse hecho algo por el estilo, haberse establecido una retención provisoria de impuesto, pero la verdad que complejizaba más el sistema. Entonces, me parece a mí también que lo mejor era simplemente dejarlo afecto al global complementario, pero creo que bajo esas circunstancias debiera el servicio de impuesto interno, sí, ayudar a la gente ahora e incluir esta renta en la propuesta de la declaración de impuesto que se hace todos los años. El servicio debiera preparar esa propuesta, incluso para las personas que lo hacen por primera vez, e incluir en esa propuesta esta renta y el impuesto que se paga, para así, obviamente, facilitarle la labor a todas aquellas personas que no están acostumbradas a hacer declaración de impuesto y que no tienen un contador o un asesor que las ayude en este proceso. De hecho, me sale una duda. En la operación renta, queda claro, se ha ido digitalizando aún más, es bastante más expedito la declaración de impuesto, pero de todas maneras, me imagino que si uno retiró el 10% y está dentro del tramo que tiene que pagar tributo, debería estar establecido como un ítem nuevo adicional, digamos, para dejar claro de dónde viene ese dinero. ¿Debería ser así o más bien va a estar dentro del global complementario? Yo creo que no es necesario una renta más. Quizá por efecto de claridad, simplemente para hacerlo más educativo, el servicio podría agregar una línea especial en el formulario con esto, simplemente para aquellas personas que lo quieran hacer solos, que lo puedan hacer de forma más simple, con una calculadora, a lo mejor digital, ahí en la misma página del servicio. Pero la verdad es que no me parece necesario porque simplemente es una renta más que se agrega al impuesto global. No estamos hablando de un impuesto que grabe especialmente el retiro, sino que este es el impuesto que graba todas las rentas que la persona tiene que caer. Volvemos al concepto de norma general que fue tan utilizada durante la discusión legislativa. No es que se agregue un impuesto, se aplica a la norma existente. Así es, es la norma existente nada más. Por lo tanto, claro, hay que hacer una reliquidación del impuesto, hay que hacer un cierto cálculo ahí que probablemente quizás no todas las personas lo pueden hacer, pero que es algo bastante simple de todas maneras, digamos. y por lo tanto, por lo mismo, creo que el servicio si quiere ayudar a las personas en este proceso, debiera simplemente incluirlo en la propuesta y con eso se soluciona el tema. Bien, Claudio Bustos, nuevamente muchas gracias por acompañarnos y esclarecer también las dudas sobre este nuevo retiro del 10%. Que estén muy bien. Muchas gracias, encantado. Buen día, hasta luego.